Muy contento, contento de formar parte de un Latin Grammys y más que de una edición especial y la verdad que estar nominado para mí es un logro más en mi carrera. ¿A quién le dedico la nominación? A mi señor padre, a toda mi familia, a toda la gente que está detrás de mi carrera. ¿Qué significa? Es una aventura muy importante, algo que va a marcar siempre mi carrera, de lo cual siempre me voy a acordar y el encontrarme con grandes compañeros, colegas de la música, para mí es un sueño hecho realidad. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.